La Semana Santa ¿Qué es eso tan bonito que estás arreglando? Es un sagrario ¿Y qué es un sagrario, Fray Juan? Es una casita para Jesús Ah, es eso de que Jesús se hace pequeñito, pequeñito, pequeñito Y después se mete en un trozo de pan y se mete en una cajita Pues sí, es algo así ¿Y por qué se mete en esa cajita? Porque quiere que lo sintamos muy cerca ¿Y por qué lo arreglas ahora si ya hace tiempo que estaba viejo? Porque estamos en un tiempo muy especial y quisiera restaurarlo ¿Sabéis en qué tiempo estamos? Semana Santa ¿Y qué día es hoy? Jueves ¿Y cómo se llama el jueves de Semana Santa? San Jueves Casi, casi Jueves Santo ¿Y sabéis por qué es un día muy especial? Sí, porque los discípulos le lavaron los pies a Jesús y después se lo comieron No, no se lo comieron Le lavaron los pies porque él era rey o algo así A ver Tim ¿Dónde hiciste este dibujo? En catequesis La catequista nos explicó lo del jueves santo y necesita hacer un dibujo Mirad el dibujo de Tim Así fue en realidad Jesús consagró el pan, lo partió y lo repartió entre los discípulos ¿Queréis que os cuente lo que pasó aquel día? ¡Sí! Jesús partió el pan y se lo dio a los discípulos El jueves santo es el día en que Jesús hizo la misa por primera vez ¡Qué bonito! Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan Lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Luego tomó una copa Y dando las gracias de nuevo Se la dio diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Y desde entonces Hacemos esto en cada misa Tal como él nos lo mandó ¡Qué gran regalo! Comemos el cuerpo y bebemos la sangre de Cristo Y después lo guardamos en un sagrario Como el que estoy restaurando Oh, un sagrario como ese ¡Vaya! Podemos ir a hablar con él siempre que queramos ¿Hablar con él? Sí Él siempre nos espera allí En la iglesia Y desea que le contemos todas nuestras cosas Todo lo que nos preocupa Lo que nos alegra Todo ¡Qué bueno es Jesús! Que se quiso quedar así con nosotros Sí Nos quiere mucho Se hace aún más pequeñito que yo Sí Fray Juan ¿Es verdad que hoy vas a lavar los pies de unos señores en mesa? Sí Es verdad El jueves santo se repite otro gesto Que también hizo el Señor con sus discípulos ¿Y qué gesto hizo el Señor con sus discípulos, Fray Juan? Durante la cena Jesús se levantó de la mesa Se quitó el manto Y tomando una toalla Se la ciñó Luego echó agua en un lebrillo Y se puso a lavar los pies de los discípulos Cuando llegó a Simón, Pedro Este le dijo Señor ¿Tú lavarme a mí los pies? Lo que yo hago Tú no lo entiendes ahora Lo comprenderás más tarde No me lavarás los pies jamás Si no te lavo No tendrás parte conmigo Señor No solo los pies Sino también las manos y la cabeza El que sea bañado No necesita lavarse Está del todo limpio Y vosotros estáis limpios Aunque no todos ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro Y el Señor Y decís bien Porque lo soy Pues si yo El Señor y el Maestro Os he lavado los pies Vosotros también debéis Lavaros los pies Unos a otros Porque os he dado ejemplo Para que también vosotros Hagáis como yo he hecho con vosotros A propósito A propósito Tengo que ir a por una palangana Para lavar los pies en los oficios de esta noche Vuelvo enseguida Vale, Fray Juan Adiós Vaya Jesús dijo que teníamos que lavarnos los pies unos a otros Sí Pues sí Eso dijo Vaya Pero yo no quiero lavarle los pies a Leopoldo Siempre los tiene sucios de barro de la charca Ah, pues yo tampoco quiero lavar los tuyos Seguro que huelen a quesito Que no es mentira Queso, Queso Qué rico Yo te los lavo, Renata Gracias, Tim Pero yo me hice lavar solita Y mis pies no huelen a queso Pero dice el Señor que tenemos que hacerlo Él lo hizo Y Fray Juan también lo hace Sí Sí Eso dice el Señor que hagamos Además, hoy es Jueves Santo Sí Bueno, pues sí Que hacerlo se hace Voy a buscar agua Bueno Renata ¿Por qué dirías Jesús que nos laváramos los pies? No sé Cuando llegue Fray Juan se lo preguntamos Yo me los he lavar solita desde que mamá me enseñó Yo, la verdad, la verdad No me los lavo mucho Aquí traigo el agua ¿A quién lavaremos primero? A mí Venga, esclavos Lavarme los pies Vaya Vamos a ver Venga, vamos Apartemos este libro Que conste que solo lo hago porque lo pidió el Señor Estoy listo A ver Me hace cosquillitas Dos queridos el primero Me hace muchas cosquillitas Tienen que quedar limpios ¿Pero qué estáis haciendo, chicos? Nos estamos lavando los pies unos a otros como pidió el Señor Chicos, me encanta ver cómo queréis hacer todo lo que el Señor os pide ¿Pero por qué dijo el Señor que nos laváramos los pies unos a otros? Para que tomáramos ejemplo de Él Hay muchas formas de lavar los pies Lavar los pies significa Amar, servir y dar la vida por los demás Jesús nos amó tanto Que dio su vida por nosotros muriendo en la cruz ¿De verdad, fray Juan? ¿Y cómo ocurrió? Os lo explicaré con unas sombras chinas ¡Oh, sí! Unas sombras chinas Bien, bien, bien Unas sombras chinas Que se llamaba Getsemaní Jesús dijo a sus discípulos Sentaos aquí Mientras voy allá a orar Pedro, Santiago, Juan Venid conmigo Entonces Jesús les dijo Mi alma está triste hasta el punto de morir Quedaos aquí y velad conmigo Maestro Adelantándose un poco Cayó rostro en tierra Y suplicaba así Padre mío Si es posible Que pase de mí esta copa Pero que no se haga como yo quiero Sino como tú quieres Fue entonces donde sus discípulos Y los encontró dormidos Y dijo a Pedro Con que no habéis podido velar una hora conmigo Velad Y orad Para que no caigáis en tentación Que el espíritu está pronto Pero la carne es débil Y alejándose de nuevo Por segunda vez Oró así Padre mío Si esta copa no puede pasar Sin que yo la beba Hágase tu voluntad Volvió otra vez Y los encontró dormidos Pues sus ojos estaban cargados Los dejó Y se fue a orar por tercera vez Repitiendo las mismas palabras Viene entonces a sus discípulos Y les dice Ahora ya podéis dormir y descansar Mirad Ha llegado la hora En que el Hijo del Hombre Será entregado en manos de pecadores Levantaos Vámonos Mirad que el que me va a entregar Está cerca Todavía estaba hablando Cuando llegó Judas Uno de los doce Acompañado de un grupo numeroso Con espadas Y palos De parte de los sumos sacerdotes Y los ancianos del pueblo El que le iba a entregar Les había dado esta señal Aquel a quien yo dé un beso Ese es Prendedle Y al instante se acercó a Jesús Y le dijo Salve a Rabí Y le dio un beso Jesús le dijo Judas Con un beso entregas al Hijo del Hombre Entonces Aquellos se acercaron Echaron mano a Jesús Y le prendieron En esto Pedro Sacó su espada E hirió al siervo del sumo sacerdote Y le cortó una oreja Curando al siervo Jesús dijo a Pedro Vuelve tu espada a su sitio Porque todos los que empuñan espada A espada perecerán Como contra un salteador Habéis venido a prenderme Con espadas y palos Todos los días he estado con vosotros Enseñando en el templo Y no me detuvisteis Pero todo esto ha sucedido Para que se cumplan Las escrituras de los profetas Entonces Todos los discípulos Le abandonaron Y huyeron Oh pobre Jesús Todos sus amigos se dormían Si Y después huyeron Y lo dejaron solo Si Fray Juan Me hubiera gustado estar Aquella noche allí Acompañando a Jesús Cuando todos sus amigos Le abandonaban Todavía puedes Si De hecho Siempre puedes ir A acompañar a Jesús al Sagrario Y especialmente hoy Que es Jueves Santo Vamos ahora Fray Juan Si Vamos ahora Si Si Por supuesto que si Que os parece si antes de ir al Sagrario Cantamos la canción de la Eucaristía Ah si La canción La canción De la Eucaristía Si Vale Vale Dios se quedó Muy cerca de nosotros Cuando en la cena Partió el pan y lo dio Dio a sus amigos A cada uno un trozo Y dijo Es mi cuerpo Comed lo que soy yo Y con el vino También hizo lo mismo Dijo Es mi sangre Bebed la que os la doy Haced esto siempre En fiel recuerdo mío Es la nueva alianza Que sello desde hoy Y en la misa Esa cena Revivimos Cual pan y vino Dios siempre se nos da Si Si lo recibes También te acoge a Cristo Formas con él y con la iglesia la unidad Y tras la misa El pan ya consagrado Se guarda en caja preciosa Es el Señor Y en el sagrario Jesús así es guardado Tan cerca tanto Que bueno es nuestro Dios Puedes contarle tus dichas y tristezas Y entregarle todo en la comunión Puedes ofrecerle tus luchas y flaquezas Nadie conoce mejor tu corazón En el sagrario de todas las iglesias Él nos espera Con su gran amor Que maravilla es poder tenerle cerca Y de rodillas brindarle adoración Que maravilla es poder tenerle cerca Y de rodillas brindarle adoración En el sagrario de todas las iglesias Él nos espera con su gran amor Que maravilla es poder tenerle cerca Y de rodillas brindarle adoración